Buenos días, el ser humano tiene que adaptarse a su propia realidad ¿Y cuál es esta realidad? Aquí está esto un poco chueco ¿Por qué fue esto? Porque no pasamos nivel Entonces lo que tenemos que hacer es pasar nivel Ahí está, exactamente de nuevo cerca ¡Gracias! Música 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 Pues aquí va agarrando su lugar Apenas, está fresco Seguimos con lo de este lado Música 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 Estamos viendo esta esquina y listos ¡Las dos! Música Música Bueno pues aquí llegó muchachos Me encontré dos herramientas No sé si sirvan Agarramos agüita Le mojamos Música 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 porque la vista también lo dice todo aquí se ve la fuerza del cemento claramente le pusimos cemento arriba recordemos bien cemento solo si para que agarra la fuerza demasiada está muy fuerte porque le echamos una capa de cemento por encima de este lado igual quedó perfecto vamos a verlo por todos los ángulos aunque de esta parte sinceramente estuvo muy difícil porque estaba estorbando la lona y sin embargo también se hizo lo que se pudo de acuerdo a las circunstancias y al pasar ahí viene un frente frío por lo tanto hay que tener precauciones nuevamente para lo que viene y aquí fue esto está duro fuerte correcto aquí está el café vamos a almorzar la fuerza y la belleza si se pudo hacer mejor Gracias por ver el video.